Con bombos y platillos, el Gobierno Nacional, en cabeza del Presidente Santos, radicó el proyecto de ley que busca crear el Ministerio del Deporte. Aunque la discusión comenzará en el Senado, nos adelantamos para preguntar a algunos representantes acerca de la conveniencia y oportunidad de ese ministerio y las perspectivas que tiene cuando sea debatido en la Cámara. La propuesta del Gobierno fue bienvenida en la Cámara. El médico y representante Óscar Ospina dice que con el nuevo ministerio, el deporte y la actividad física serían una política pública. En Colombia tenemos un gravísimo problema de salud pública con la obesidad, el sedentarismo, la diabetes y tiene relación eso con la actividad física que está comprendida en el Ministerio del Deporte. Estamos caminando en la reforma de la ley del deporte que creemos que con una ley para crear el Ministerio del Deporte se puedan resolver muchísimos de los problemas que tenemos, no solamente hoy, en la parte competitiva, digamos, en la alta competición, sino en la actividad que todos los colombianos deberíamos hacer para resolver un problema en el cual nos estamos gastando casi 20 billones por año que son los problemas de enfermedad crónica no transmisible. Para el representante Álvaro López, el ministerio podrá manejar automáticamente los temas deportivos y presentar al Congreso sus propios proyectos. En todos los países de Sudamérica ya existen los ministerios del deporte. El único país donde no existe el ministerio como tal es Colombia. Pero no hay derecho a que, por ejemplo, Coldeporte no pueda presentar un solo proyecto de ley sino a través del Ministerio del Interior. De lo que no están muy seguros los representantes es de que el tiempo le rinda al Congreso para sacar adelante esta iniciativa en los escasos tres meses que le quedan de legislatura.